Seguimos entonces, señores. Oculteo un momento. Ok, esta canción va a ser dedicada a todos los caballeros presentes. ¿Dónde están los hombres de verdad? No los machos, machos somos muchos. Los hombres de verdad, ¿dónde están aquí? Ahí está, ahí uno de México aquí. Eso. Se los van a tomar de nuevo. Pues para todos esos hombres, caballeros, quiero dedicar esta próxima canción. Por ser tan embusteros. Porque ellos dicen que los hombres no deben llorar. Y el sentimiento en mi pensamiento me viene. Y el sentimiento en mi pensamiento me viene. Y el sentimiento en mi pensamiento me viene. ¡Suscríbete! 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 Pero yo no pude, con te rullando, cerrando los ojos Pero yo no pude, con te rullando, cerrando los ojos Y me puse a llorar, y sin esos nombres, yo le he Te rullando, cerrando los ojos Y me puse a llorar, y sin esos nombres Y me puse a llorar, y sin esos nombres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!